¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos, te vas a conseguir silenciador, tío. Vamos a estos accesorios que te dejan en el tejado, y en los otros te dejan un pelín más abajo. ¡Me va, ven, ven! ¡Tiérrate! Luego fui al otro. Vente, vente. ¡Ahora! ¿Por qué timbra tanto, tú? ¡Madre, madre, madre! ¡Te revientan, nos revientan, tú! No vas a aparecer, ¿no? Sí, cuidado, pero vente hacia atrás, hacia donde estoy yo. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Dame vida, porfa! ¡Ah, toma, coño! ¡Toma, toma, toma! ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, me mataron! ¡Me pon yo por atrás, justo! Vale, helicóptero, a ver si no lo quitan. Venga, hay heli. ¿Dónde está el heli? Vale, le veo. Espérate, espérate, a ver, tres, dos, uno... Píllalo y aparezco ahí. Lo pillo, ya está, ya lo he pillado yo. Venga. Vale. ¡Eh, no me deja! ¿No te deja? Sí, por qué no me deja, tío. ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Vámonos otra vez! ¡Qué peligro, eh! Lo tenemos detrás. ¿Otra vez? Sí, lo tenemos detrás. Está arriba, está arriba. Vale, tú estás en el izquierdo, ¿verdad? Sí. Tenemos un colega también. ¡Mira ese tipo para acá! No te dejo a ti. Venga, 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 sube, sube. Venga, 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 sube, sube. Venga, venga. ¡Mierda, venga, venga! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Que ha hecho mal! ¡Que ha hecho masacre, masacre! ¡Para el helicóptero, díos! ¡Vamos, estás parado y todo! ¡No, papá la helicóptero, tío! Vale, Leili. Le veo, le veo. Verdad, no... No, 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 no. No tengo visual. No tengo visual, no tengo visual. Ahí viene, ahí viene. Le he trillado, ahora lo estoy trillando. Dale, dale, dale. Vale, se calenta la arma No, misil ha acabado Va, es que me vienen dos, eh Vale, pa' fuera, pa' fuera Ándate, ¡vamos! Tomate el aire, chaval Tomate el aire A tres de vida me han dejado Vale, tengo una parte Si me dejan el Viper Y le damos caña Hostia, me voy a curar, chaval Eh, ahí yo no Viper, tengo el Viper, toma Vale, me he cargado uno Te he tirado también para acá Vale Vale, vale, este abajo ¿Estás abajo o no? Si, abajo edificio, Tocho Vale, pues espérate, ¿dónde estás? Fuera, fuera Vale, vale